La flor más bonita Que yo supe tener Como castigo de un dulce pecado Regalo casual Que el ángel del amor Me lo quitó por no saber cuidarlo Fuimos como un verso Preludiando una partida Y con un juego de palabras Se tejió la despedida Si te amé o te sigo amando Eso que importa ahora Si ya nada puede cambiar las cosas Tus pasos siguen rumbo Tan diferente al mío Así trazó la mano del destino En lo rojizo del alma En lo profundo del ángel Vuelo a mi alma de fiesta Con no llorar tu desamor Vuelo a mi alma de fiesta Con no llorar tu desamor Y ahora brota el sol de un nuevo día Y me encuentro en este mundo Soledad y fantasía Yeah, yeah Todo recuerda Con las hojas caídas Parece preguntar ¿Qué hice contigo? No le puedo explicar Que tu amor ya no está Y que ahora formo parte de tu olvido Fueron tantas cosas que vivimos Cada espacio, cada tiempo Cada sueño que perdimos Y si ahora mis ojos están humedecidos Haré de cuenta Que no estoy llorando Pero que es el recuerdo Que se hace de agua y sal Y va dejando estelas en mi rostro Y lo rojizo del alma Y lo profundo del ángel Vuelo a mi alma de fiesta Con no llorar tu desamor Vuelo a mi alma de fiesta Con no llorar tu desamor Y tú lo profundo del ángel Y tú lo profundo del ángel Y tu amor Te deseo de la alma Me brotó una semilla de paz, deja que crezca no más, luego sus frutos verás. Frutos que lleguen al sol, desparramando esencia, calmen el hambre de los que habitan la miseria. Entre los clamos se van, alma de mis hermanos, sigue luchando el pueblo, brilla su alma de fuego. En estas coplas me voy, rimo de chacarena, espero que llegue a vos esta locunpañera. Música Sale de la inmensidad y se la lleva el viento a esta ilusión de llegar. Hacen libres de nuevo. Música 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 Ven las maduras que van, removiendo la herida, tranquilos no han de dormir, gobierno genocida. Música 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 Música